Chévere, 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 cumbia nova Esto es otro éxito más, una reina de las publicistas allá en Guerrero Publicidad es la caprichosa, y escucha tu cumbia Estás volviendo loca con tus caprichitos, está volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más Estás volviendo loco con tus caprichitos, está volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa, deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos de tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Chévere que chévere que chévere que chévere y estrénala El padrino Ernesto Méndez y Cirilo Méndez Allá en Santa Cruz, Guerrero Sonido Pantache Y esto es para Publicidades el Finanteco Y su amor, la seriecita Gozela Y esto es para Alex Silva El famosísimo Bobby Y todos los indomables del sabor Me estás volviendo loca con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos de tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Y esta es una exclusiva más, el rey de reyes, Rodo Ortega, Cumbia Y esto es para el que representa la organización más pesada, allá en Guerrero, Oaxaca y USA Los reyes el éxito, allá en el Bronx Dani Records Gózala Gózala Gózala